Encuentran más de 1.500 tortugas en maletas en el aeropuerto. Las más de 1.500 tortugas que fueron encontradas vivas en varias maletas abandonadas en un aeropuerto de Filipinas fueron transferidas a una unidad de monitoreo para su custodia, informaron fuentes oficiales. Indicaron que fueron localizadas 1.529 tortugas envueltas con cinta adhesiva dentro de cuatro maletas en el aeropuerto internacional Ninoy Aquino de Manila, procedentes de un vuelo de Hong Kong. En las maletas había gran variedad de especies raras y protegidas, incluidas tortugas estrella, tortugas de patas rojas, tortugas sulcata y deslizadores de orejas rojas, precisaron las autoridades. Según reportes de prensa, precisaron que los reptiles fueron valuados en hasta 4.5 millones de pesos locales, unos 68 mil dólares.